En nuestro orden, la Fundación Monseñor Oscar Arnulfo Romero tiene todo preparado para conmemorar el 37º aniversario del martirio del Beato Salvadoreño. Además, autoridades de la Iglesia brindaron detalles sobre la visita de obispos de nuestro país a Roma, donde se reunirán con el Papa Francisco. El Beato Romero es la figura religiosa más importante para los salvadoreños y este próximo 24 de marzo se cumplen 37 años de su muerte. La Iglesia hizo justicia con Monseñor Romero cuando se le beatificó. Debido a esto, la Fundación Romero realizará una misa especial el próximo viernes y el 25 está preparada una peregrinación desde el Parque Cuscatlán hasta el Salvador del Mundo. Va a comenzar la primera estación en la calle. Después vamos a tener dos estaciones más en esa peregrinación que va a ser en el Don Pedro, la segunda. Y la tercera va a ser en la joya. El lema es Beato Romero y los jóvenes peregrinos de paz. Luego se realizarán actividades culturales y una vigilia. Más o menos a las 9 de la noche comenzará la vigilia. Ya están los grupos invitados, por ejemplo Sierra Madre. Pero este será un año especial, porque 10 obispos salvadoreños sostendrán una reunión con el Papa Francisco para charlar sobre la canonización de Romero. Estaremos todos los obispos. El Papa vestido de blanco, una silla blanca. Nosotros en torno a él somos 10 obispos, hablando de todo lo que queramos. Esto es algo que parece de ciencia ficción. Además, invitarán al pontífice a nuestro país. Faltará que el gobierno también lo invite, porque él no puede ir a un país y el gobierno no lo invita también. El día martes se realizará una misa especial en el Vaticano. Y al día siguiente con el Papa en la misa de la mañana, junto a él los obispos del país, en Honduras, Mons. Romero. Según se dijo, también se hablará sobre la beatificación del padre Rutilio Grande. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.